La realidad informativa de último momento, sin congelar la noticia, solo por HCH, el medio del balance. En Toyota, creemos que cuando decides confiar en ti mismo, puedes manejar la vida fácilmente, porque cuando puedes confiar en un auto que es fácil de manejar, lucir y aprovechar, la vida también es fácil de vivir, confiar y disfrutar. Rise es el vehículo con la confianza que solo Toyota te puede dar. Nueva Toyota Rise, la SUV fácil de conducir, para una vida fácil de vivir. Conectados en Navidad, contigo para celebrar. Conectados para Whatsappear, llamar y disfrutar. Bailemos, naveguemos, compartamos, contigo conectados juntos, festejando, compartamos, siempre conectados. Conectate en Navidad, contigo. Con tus smartphones 4G, LTE, con una super recarga con más internet. Juegos incluidos y parlante a solo 1,499 lempiras. Conectados en Navidad, con aditivos y lubricantes Bardal. Sí funcionan. Producto 100% estadounidense. Fabricado con los estándares más altos de calidad. Bardal, la marca que conquista el mundo comercializado en más de 90 países. Contamos con aditivos para todas sus necesidades. Asimismo, con lubricantes para todo tipo de vehículos. Aditivos para aceite, combustible, motor, transmisión, radiador, lubricantes para vehículos, lubricantes para motos, grasa, silicona y escobillas. Precio especial para mayoristas. Comunícate al teléfono 2280-5227 o al WhatsApp 3300-1313. Corporación Yard, distribuidor exclusivo de Bardal para toda Honduras. Unos labios pueden ser atractivos, pero si son rojos, son muy atractivos. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Aprovecha el Red Week de Claro en el mes de noviembre y llévate tu smartphone prepago desde 1,099 lempiras. Además, incluye internet, minutos a todas las redes y Facebook más WhatsApp ilimitados. Adquirilo ya en nuestras tiendas o puntos de venta autorizados. ¡Claro que sí! ¡Restricciones se aplican! Esta Navidad puedes cobrar una remesita o una gran remesa. Porque puedes ganar al instante premios en efectivo de hasta 500 lempiras en los agentes Atlántida. Son más de 2,000 ganadores. ¡Haz tu Navidad más grande! Cobra tu remesa en un agente Atlántida. ¡Siempre hay uno cerca de ti! Banco Atlántida. ¡Imagina! ¡Cree! ¡Triunfa! Tigo Money te trae buenas noticias. Descarga y regístrate hoy en Tigo Money, app o web. Y recibe automáticamente en tu billetera electrónica 200 lempiras. Para compra de superrecarga, pagar con código QR en agentes o pagar servicios públicos. Es fácil y lo recibes al instante. ¿Qué esperas? Descárgala. Regístrate hoy y gana ya. Conoce más en money.tigo.com.hn. Restricciones aplican. Tigo Money. HCH Radio. Seguimos con más noticias. Ocho de la noche con treinta y dos minutos de inmediato. Vamos con la información policial. Todo lo que ha ocurrido en el Distrito Central y sus alrededores con Nelson Sorto. ¡Gracias!